Jonathan Duarte entonces ingresa, Martín Alegre Y con amarilla también ya, porque bueno, realmente Doble amarilla, increíble, increíble Doble amarilla, y expulsado, bueno La primera seguramente porque entró antes de tiempo, entiendo Y después, exceso verbal, la segunda amarilla La primera creo que porque entró antes de que el hombre saliera, digamos El reemplazado, y después es por exceso verbal la segunda amarilla Insólito, pero ocurrió La segunda amarilla ¡Gracias!